Erick Rubin exige a Andrale Garreta prueba de ADN para confirmar que sus hijas sí son de él. Luego de que la conductora Annette Kuburu revelara que su excompañera del programa hoy, Andrale Garreta, le pone los cuernos a su marido Erick Rubin con un guapo ejecutivo de Televisa de nombre Bernardo Gómez e incluso se revelaran unos videos muy comprometedores donde Andrea y Bernardo bailan y coquetean de forma descarada y evidente, finalmente el propio cornudo Erick Rubin, también conocido como El Venado, decidió romper el silencio y señalar que tras ver las pruebas fehacientes del posible romance entre su esposa y el ejecutivo, ha decidido exigirle a Andrale Garreta que autorice realizarse unas pruebas de ADN con las dos hijas que tuvieron en común, esto debido a que el romance entre Andrea y Bernardo ha durado 20 años, mientras que las hijas de Andrea y Erick tienen 19 y 18 años respectivamente, por lo que hay posibilidades de que las jóvenes no sean hijas de Rubin sino del ejecutivo. Con lágrimas en los ojos Erick señaló que pensó que podía salir de dudas de la forma más rápida y sencilla posible, acudiendo él mismo a hacerse las pruebas de ADN con las dos jóvenes, sin embargo, sus abogados le advirtieron que Andrale Garreta había metido una denuncia para impedir esta situación, ya que legalmente es posible impedir que se hagan una prueba de ADN a las hijas si ambos padres no dan su autorización. La situación no es tan fácil como parece, la ley indica que en estos casos los dos padres deben dar autorización para hacerse la prueba de ADN y salir de dudas, de lo contrario quien realice el examen sin consentimiento de su cónyuge podría pasar hasta 20 años en prisión. Como abogado del señor Rubin le aconsejo con Andrea, ya que estamos en pláticas con ella y sus abogados, pero por alguna razón se rehusan a que las dos hijas se hagan la prueba de ADN con su padre, vamos a insistir o nos iremos a juicio, pero podrían pasar hasta 3 años para que se autorice realizar la prueba, como repito, si Erick le hace la prueba a sus hijas sin consentimiento de la madre, él podría pasar hasta 20 años en cárcel. Además de que legalmente él ya es el padre de las jóvenes porque las registró desde bebés y esto no puede cambiar, pero mi cliente solo quiere saber si realmente es el padre biológico o si son hijas de Bernardo Gómez, ya que tengo entendido que la relación de amantes entre su esposa y el ejecutivo inició antes de que las hijas nacieran, comentó el abogado de Rubin. Por su parte Erick señaló con lágrimas en los ojos que todo lo que comentó su abogado es real y reveló que no entiende por qué Legarreta se rehúsa a que se hagan la prueba de ADN con sus hijas, lo que le parece es muy sospechoso y por ende cada vez está más convencido de que Ned Kuburu tenía razón y le han puesto el cuerno desde hace 20 años sin que él siquiera lo sospechara.